No hay palabras que puedan contar La tristeza que me han vuelto acá sin piedad Aquí hay un gran vacío ya que no se llenará Con nada ni con nadie más, nunca más ¿Quién me puede proteger? ¿Quién me puede sostener? Para ya no caer Es tan fuerte el beso del dolor, es tan fuerte esta desprotección Esta angustia que ahora siento sigue en busca de un consuelo Es tan fuerte el beso del dolor que ha aplastado todo lo que soy Se me van las fuerzas lejos, quiero entender lo que siento Lo que siento Es un yugo que debo cargar Aún sintiendo que estoy perdida Y no puedo más Tal vez alguien me venga a ayudar Tal vez alguien se ha quedado Pero esto que yo vivo acá, no cambiará Esta cruz que cargaré Sé que me va a hacer caer Mucho más de una vez Es tan fuerte el beso del dolor, es tan fuerte esta desprotección Esta angustia que ahora siento sigue en busca de un consuelo Es tan fuerte el beso del dolor que ha aplastado todo lo que soy Se me van las fuerzas lejos, quiere entender lo que siento Lo que siento Lo que siento ¿Quién puede entender lo que llevo dentro? ¿Quién va a comprender lo que ha sido esto desde que se fue? Es tan fuerte el beso del dolor, es tan fuerte esta desprotección Esta angustia que ahora siento sigue en busca de un consuelo Es tan fuerte el beso del dolor, es tan fuerte esta desprotección Esta angustia que ahora siento sigue en busca de un consuelo Es tan fuerte el beso del dolor que ha aplastado todo lo que soy Se me van las fuerzas lejos, quiere entender lo que siento Na 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 na, na na na, na na na, sigo en busca de un consuelo Na na na, na na na, sigo en consists de un consuelo Na 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 na,37-256 Na na na, na na, sigo en busca de un consuelo Quiero enc parar lo que siento Na na na, на, na na, sigo en busca de un consuelo Na na na, na, na na, sigo en busca de un consuelo